El Congreso ha dado el primer paso para establecer una renta mínima de 426 euros para las familias sin recursos. Todos los partidos, excepto PP y Ciudadanos, han votado a favor de tramitar la propuesta. Macarena Bartolomé. La iniciativa promovida por los sindicatos ha sido avalada por 700.000 firmas. Ahora queda todavía un largo trámite parlamentario. Los grupos que han apoyado esta iniciativa defienden que es una medida de justicia social, Partido Popular y Ciudadanos, que se han quedado solos votando en contra, aseguran que es económicamente imposible. Es tan necesaria para cubrir las necesidades mínimas, pero las necesidades de millones de ciudadanos y ciudadanas en nuestro país. Hablar de que las personas que no tienen para poder hacer las tres comidas al día, el problema es económico, cuando en este país se ha rescatado a la banca, me parece una desvergüenza. Lo que una sociedad decente no se puede permitir es tener 700.000 familias en situación de absoluta vulnerabilidad. No estamos pidiendo la luna, estamos haciéndonos eco de las recomendaciones de la Unión Europea en materia de rentas mínimas. ¿Cómo piensa financiar esa medida? ¿Qué prefieren? ¿Subir los impuestos, como han hecho con el Partido Popular hace poco? ¿Cuál? ¿El IVA? ¿Subir el IVA al 25%? ¿Subir el IRPF? ¿O prefieren quizás hacer recortes sociales? No se debería olvidar el efecto llamada que se produciría a residentes en todos los estados miembros en los que no existe esta prestación.